hola cómo están bienvenidos un día más al canal y pues bueno en esta ocasión les quiero compartir un tip súper sencillo para ayudar a la prosperidad de nuestro negocio para tener éxito para atraer clientes en fin y pues bueno sólo vamos a ocupar una hoja de laurel la cual tiene que estar seca la vamos a encender con este cerillos de madera y la vamos a pasar por todo nuestro local para llamar a ese éxito para atraer clientes etcétera pero también les quiero compartir otra cosa se puede hacer también para aquellos negocios que su venta es por internet o en línea y pues bueno voy a realizar este ejemplo con el negocio de una persona que es un negocio en línea que empezó bien empezó bien sus ventas pero ahorita me comenta que se le han ido como que estancando entonces lo que voy a hacer es escribir en una hojita pequeña mi petición que va a ser para ayudar a la prosperidad de de esta persona para que atraiga clientes a su negocio en línea y pues bueno tomo mi hoja de laurel tomo mi petición y con mi petición voy a envolver la hojita de laurel ahora lo siguiente que voy a hacer aquí bueno lo voy a poner en lo que se quema enciendo mi cerillo y voy a quemar la hoja de laurel junto con la petición de esta persona ahí huele súper rico y la vuelvo a encender hasta que quede completamente calcinada ya cuando la petición haya quedado completamente quemada las cenizas las vamos a enterrar en una jardinerita en una maceta que nos guste y esto lo podemos realizar cada vez que sintamos que empezó bien nuestro negocio pero luego se estancó así en cosas así es cuando lo podemos realizar esto no importa el día no importa la hora no importa nada si vemos que algo no está marchando bien en el negocio bueno lo podemos realizar y pues bueno esto sería todo espero que el vídeo haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima y y Gracias por ver el video.